Amigas, amigos de Chihuahua, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. He visitado Chihuahua muchas veces, desde hace años, conozco los 67 municipios del Estado Grande de la República y voy a seguir visitando Chihuahua. Nos vamos a seguir encontrando, para que no se piense que solo en esta ocasión. No olviden, la cuarta transformación significa gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Por eso, vamos a estar constantemente visitando Chihuahua, visitando la sierra que me hace falta. Y la frontera y la parte central de este Estado. Ahora, vamos a seguir trabajando juntos. Quiero, antes de entrar en materia, decirles que debemos de buscar la unidad. Tiene que ser la cuarta transformación, también para la reconciliación nacional. Nada de pleitos. Tenemos que unirnos. Ya pasó la campaña. Los partidos, como su nombre lo indica, son una parte. El gobierno es de todos. Por eso, tenemos que respetar a todas las autoridades. No solo, porque así está, en la Biblia, los religiosos saben a lo que me refiero. Respetar a las autoridades. Pero no solo eso. También los laites. También los libres pensadores. Tenemos que respetar a las autoridades. Sobre todo, si son autoridades legítimas. Surgidas de procesos democráticos. Cuando elige el pueblo, se tiene que respetar a la autoridad. Por eso, nuestro respeto absoluto, sin condiciones, al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, jurado. Y, ¿saben qué? Podemos tener diferencias. Porque eso es la democracia. Es pluralidad. No es pensamiento único. Si Javier Corral hace un cuestionamiento al presidente o al gobierno federal, está en su derecho a disentir y se le va a respetar siempre. Es más, es más, merecen más respeto los opositores que los adyectos. Que quede eso muy claro. Dicho lo anterior, ahora sí, cierro el paréntesis y voy a la materia. Voy a tratar el porqué de esta asamblea. Vengo a Chihuahua a decirles que ya comenzó la transformación. Que vamos para adelante, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Vamos a sacar a nuestro pueblo de la pobreza. Vamos a sacar a México del atraso. Vamos a que haya justicia y a que haya felicidad en nuestro pueblo. Esa es la gran tarea que tenemos que llevar a cabo entre todos. Y vamos bien porque funciona la fórmula que se está aplicando. No tiene, pierde, no hay falla. ¿Cuál es esa fórmula que estamos aplicando? Acabar con la corrupción, acabar con la impunidad y todo el dinero que se ahorre por no permitir la corrupción se va a destinar al beneficio, al bienestar de nuestro pueblo. Esa es la fórmula. Cero corrupción. Cero impunidad. Se va a acabar la corrupción. Se va a acabar la impunidad. Me canso, canso. Pero les voy a poner algunos ejemplos, dos nada más, para que vean lo importante de desterrar la corrupción. Primero, ustedes se enteraron de que decidimos no permitir el famoso huachicón, el robo de combustible. Se robaban 800 pipas diarias de gasolina, el equivalente a 800 pipas diarias. El dinero, el dinero, el año pasado, fueron 65 mil millones de pesos. Lo que se robaban de combustible. Decidimos acabar con eso. Y en dos meses, bajamos ese robo. No fue fácil, porque estaba muy arraigado. Y utilizaban hasta la gente que por necesidad tenía que ir a apoyar para que en las tomas clandestinas que hacían a los ductos, sacaran la gasolina. La gente humilde, la gente humilde, la gente pobre, por necesidad, iba y recogía 20, 40 litros. Y los mañosos de arriba se llevaban pipas de las tomas clandestinas. Se decidió acabar con eso. no fue fácil, repito porque hubo sabotaje nos querían dejar sin gasolina hay un ducto del puerto de Tuxpan, Veracruz a la Ciudad de México que transporta 160 mil barriles diarios y la Ciudad de México consume 80 mil barriles diarios de gasolina y el Estado de México otros 80 mil ahí se van 160 mil barriles pues ¿qué hacían con ese ducto? lo saboteaban lo destruían para que no pudiésemos abastecer de gasolina a la gente de la gran ciudad de México ¿qué hizo la gente? les hice un llamado que había que resistir y aguantar hacían colas en las gasolinerías hasta de una hora para poder cargar la gasolina colas muy largas para poder cargar y sin embargo a pesar de que se llevó esta situación cerca de una semana no se aguantaron no protestó el pueblo no se ayudaron y se logró normalizar el abasto y ahora si se robaban 800 pipas diarias ya nada más 40 pipas diarias se roban si seguimos así ¿cuánto vamos a ahorrar en el año? 50 mil millones de pesos ¿y para quién va a ser ese dinero? para el pueblo de México otro ejemplo para que vean que vean